Muy buenas a todos, aquí Kairos y te metiendo desde mi casa Un nuevo vídeo Como este fin de semana Incluido, o sea, hoy empieza la E3 Pues Vamos a, o sea Voy a hablar un poquito de lo que quiero De la E3 O sea, cuando digo quiero me refiero a sagas Vale, o sea, a continuaciones de sagas Quiero que salgan nuevas IPs, vale Quiero llamarme Tener algo así, algo así, algo petit Algo, algo Algo del lado oscuro, algo, no sé Entonces, no sé, tengo aquí la lista De las conferencias Y lo que voy a decir es, a ver, antes de nada De Microsoft no espero gran cosa Sé que suena mal, pero es que a ver Va a salir la Scorpio, como mucho saldrá la Scorpio Y algún juego más que tampoco Es que, claro, no tengo Xbox One No tengo, la última consola que tuve de Microsoft Era la Xbox 360 Y estoy un poco desfasado Las cosas como son, entonces Pues no sé A lo mejor hablo de la Scorpion, del rendimiento De todo, vale O sea, pero claro, es que las IPs que tiene Microsoft No me acaban de convencer La única que me convenciera es Scalebound Desarrollada por Platinum Games Y cortaron de raíz Y bueno Sé que Microsoft renovó, pero ya están Se quedó ahí, así que En cuanto a Bethesda A Bethesda tampoco A ver, no es por nada Pero es que los juegos que he jugado de Bethesda Nunca me han gustado No por nada Sino que no me llegan a A pegar, ¿sabes? Es que no me queda O sea, que no me llegan a enganchar No sé por qué Bueno, el que me enganchó mucho Fue el Fallout 4 Pero la forma de acabarlo Fue en plan de No No De hecho, ni me lo he terminado A raíz de lo que tenía que hacer Que todo el mundo sabe Qué pasa al final de Fallout 4 Si no lo sabéis Me callo y no digo nada No me gustó No me acabo de rematar eso No Y mira que el juego me gustó Estuve como 40-45 horas Pero no Es un buen juego Pero a mí no me gustó Y ahora sí que estoy viciado Al Fallout Shelter Algo así Que estaba en PC gratis Y bueno Eso sí que está bien Pero como ya tengo de Bethesda No sé Un nuevo Doom Que todavía no tengo pendiente Por jugarlo Tampoco Porque ha salido relativamente pronto Y si sale relativamente pronto Ya tienen el handicap De que Ya de por sí Tienen la mala perspectiva De uff Si ha salido hace nada Vamos a publicar otro Ya empieza a haber Cierto rechazo Por parte de la comunidad No lo sé A ver En cuanto a A ver Ay 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 Que tengo que respirar Y como hablo muy rápido Y no me entero Y estoy ahí Pues bueno En cuanto a Electronic Arts Pues la verdad Mirror sets No creo que saqué en juego Porque lo sacaron el año pasado Así que no Y creo que no les fue demasiado bien En el Catalyst No lo sé Creo que Algo Algo Y no sé Mass Effect Andromeda En vista de las Piscinazos han metido Han congelado hasta la saga Así que dudo que me haya sacado Un Mass Effect Más que nada De cara a la opinión O sea No No pinta bien Eh Star Wars Battlefront 2 Puede estar bien El 1 lo jugué Pero no me va a enganchar Pero el 2 puede estar bien No sé Lo que sí realmente espero Que Ya sé que no va a ocurrir ¿Vale? Lo sé Lo sé Pero este vídeo está hecho Para mis puñeteras ilusiones ¿Vale? Mis petites ilusiones A mí me gustaría O Creo que sí Creo que sería mejor Un reinicio De una saga Que me gustó mucho En su día Que en la última parte No me gustó nada Pero O sea que me gustó Pero Comparado con la primera La saga de Army of Two La saga de Army of Two El primero me parecía La puta polla La historia muy predecible Y tal Pero yo me lo pasé bien jugando Me lo pasé genial Con el Forcy Days También me gustó mucho El hecho de personalizar Las máscaras y todo eso Y con el Devil's Cartel Ahí pinchan Ahí no me gustó No me gustó Que cogieran a los personajes Es que cogieron la historia Y la ras Y la destrozaron Es que la destrozaron Por una cosa tan vulgar No sé No me ha quedado muy claro Y tampoco había motivos Y nada por el estilo No me gustó No me gustó Aparte el modelado De los personajes Era tabasida 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 Eran feos Eran muy feos Que le han hecho A mitad y sonríos Y a mí el Dios salen Cojones En cuanto a Devolver Digital No No sé Ya que suda 51 Podría anunciar Un Deadly Premonition Pero tampoco Es que el juego me gustara mucho O sea el juego Lo vi Lo vi por otro youtuber Pero no me gustó No me No sé Los controles eran muy toscos Eran muy Pero claro A ver No me acuerdo Si era de Play 2 O de Play 3 Si era de Play 3 Tiene un poco de delito Si era de Play 2 Todavía no No sé Porque era muy Porque era muy Tiene Evil 4 Pero mal llevado No sé cómo explicarlo En cuanto a PC Gaming Show Pues Nah y menos No sé Que tampoco Espero más de Star Citizen O de la Próxima Que de estos Y de la Próxima Por Overwatch No te calientes Y ahora Bien El tema de Ubisoft Ubisoft No sé qué hace Ubisoft No sé O sea No sé qué hace O como la lía Que siempre El día anterior O el día siguiente O el mismo día De la puñetera conferencia Se le filtra todo Tío Yo que sé Tiene problemas de continencia Porque no es normal Porque ya se sabe Que va a salir A ver Que es un rumor Pero Qué casualidad Que sale siempre En estas fechas Se ha filtrado La fecha De Assassin's Creed Origins Creo que se llamaba Del nuevo Assassin's Creed El 27 de octubre Bien Hasta aquí todo bien No me gusta que haya O sea Espero que no haya Nada de cazar Pero esto ya Es cuestión personal mía Quiero ver Quiero ver De qué va la historia Quiero saber Qué va a pasar Porque el Syndicate Todavía no me lo he terminado Pero quiero saber De qué palo van a ir No sé Gameplay de Far Cry 5 Pero claro Aquí pasa una cosa La E3 Es Humo Es humo Todo el mundo lo sabe Yo quiero enterarme De las cosas que van a salir Ya está O sea Yo no flipo con los juegos Llegó un momento Desde que pasó No me acuerdo Qué juego fue Que hubo un Doomgate De la parra Me parece que fue Watch Dogs 2 No Watch Dogs 2 No Por favor Perdón Watch Dogs O no me acuerdo De Division No De Division Tampoco me ha afectado tanto Bueno Que ya sabemos Que solo venden uno Así que No nos pongamos nerviosos Porque solo lo venden Para hacer Ah ya está Vale Pero quiero saber Qué título sale Y qué título no Por otra parte Repito Prefiero O sea Espero Que todas las conferencias Por lo menos Se anuncien algún juego De todas Se anuncien un juego nuevo Un nuevo IP O lo que sea Ubisoft Creo que es la que más Papeletas Tiene Porque es la que más Se arriesga Ha hecho For Honor A ver Que también es cosa Que también le sale Un poco mal la cosa Ha hecho For Honor Wildlands The Division Se esfuerza Se moja Él se moja De vez en cuando Se moja Pero no sé Qué va a pasar ahora En cuanto a Sony Pues con Sony Pues Esto lo está hablando Con Khaled Y me ha jodido Me ha jodido mucho Pues está diciendo Yo quiero un nuevo Infamous Yo quiero un nuevo Infamous Un third zone O lo que quieran llamarlo Pero yo quiero Yo quiero seguir Con la estrella del Si no con una historia Pero lo que sea Quiero poderes Quiero karmas Quiero mis cosas Quiero lanzar lo que salga Quiero lanzar peces Como salga del juego Y saca un puto lanzador De peces Me descojono Pero bueno Quiero lanzar tornados Con tiburones Lo que sea Me da igual Pero quiero que salga algo Bueno Me da igual no Que también quiero jugarlo Y quiero disfrutarlo Que también puedes Que hay que relajarlos Todos un poquito En Pues el caso Que está hablando Con Khaled De esto Y se pone No, no No puede salir No puede salir ¿Cómo se dice? No, no Infamous Digo, ¿por qué? Porque están Destornando a Spiderman No Es Insomniac Y aquí viene el segundo Quería un Ratchet y Clank Pero va a ser que no Porque Esa ya es automáticamente Es Nope ¿Por qué? Porque Ratchet y Clank Ratchet y Clank Es de Insomniac Games Así que Fuera Mostraron un trailer Seguramente de Spiderman Espero que un gameplay Aunque sea un poco A lo grueso modo También Days Gone Que lo sacaron Muy así Por la cara Y luego Se fue diluyendo Con el tema El Last of Us Seguramente Uncharted Lo veo un poco estúpido Pero a lo mejor lo meten Me refiero Lo puede causar un poco estúpido Porque se estrenan este mes O el mes que viene No Ponme juegos Que se estrenen Este trimestre O el año que viene Lo digo yo así No sé Bueno Y bueno Sacan el trailer El trailer de Crash Y espero yo que sea algo Sly Sly Me da igual Que sea la puta película O algo Que me digan algo Porque Sly Salió del trailer En 2014 o 15 Creo Y no han vuelto a sacar Nada más No han vuelto a sacar Anuncios Nada Es cierto que Tras el batacazo Que se ha metido Ratchet y Clank En taquilla Pero A ver Es que Para que coño Sacase el juego Antes que la puta película Por lo menos aquí en España No sé que pasó en otros países Es que Es que Es que Claro Es que Tío No sé No lo sé Y ya está Eso es todo Bueno De Nintendo No puedo decir nada De Nintendo No me Espérate De Sony Quiero nuevas y PS Y a God of War 4 A ver que tal está Porque los últimos God of War No me gustaron mucho Si soy sincero God of War Nunca la franquicia Por decir así La saga Nunca me ha llegado a gustar No sé Era violencia gratuita Porque sí No es que busco venganza No Mata a esa gente Y ya está Que sí Que hay un trasfondo Tal y cual Pero no sé Y con este God of War Parece que van a cambiar las cosas Parece que va a ser más No sé cómo decirlo De hecho el director lo dijo Que cuando hizo God of War Estaba soltero Y no sé qué mierdas Y en God of War 4 Está casado Tiene un hijo Y ve la progresión Y quiere plasmar eso En Kratos Algo así Leí en una noticia En Mandal Y creo que me enteré Así O a lo mejor lo leí al revés Y era todo lo contrario No lo sé Pero a lo mejor Yo que sé God of War 4 A ver qué tal Y ya está Eso es todo De No sé si Square Enix estará Porque Supongo que estará En las conferencias de Sony O en la de Ubisoft Harán un Un trueque De Square Enix Vale Si sale algo Espero que sea un nuevo Tomb Raider Por favor Sin exclusividad de mierda Vale Gracias Majo Vale Porque el último me gustó mucho Pero fue muy fácil O sea Fue facilísimo Por decir así No me mataron O sea Me llegué a morir más Por caídas tontas O por Pulsar a destiempo Que por tiroteos Y estas mierdas No sé Me parece un poco raro Me parece un poco raro Digo Si yo soy un banco ¿Cómo me pasa este juego sin morir? ¿Qué ha pasado? Y de Square Enix No saca Algún Kingdom Hearts Algún trailer de Kingdom Hearts 3 No vendía nada mal O del Final Fantasy XV O del Dissidia Final Fantasy Que es que también Anuncen Dissidia Final Fantasy En la E3 Coño Espérate Ve a la E3 Y los pones No sé En cuanto a Nintendo No espero que saquen nada La verdad Las cosas como son Hace dos días Sacaron el directo Y sacaron el Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Y el Pokémon Tournament Versión Switch Punto Así que no espero No creo que saquen nada Ahora Por callarme la boca Todo lo que acabo de decir O pasa o no pasa Me encanta como un globo todo Nintendo se sacará el Navo Y dirá Pues mira Aquí tenéis el Pokémon Star este De Switch Que tanto pedíais Pesados Lo podéis comprar hoy ¿Tú sabes cómo acaba eso? Es el fin del mundo ¿Tú pones eso? O sea Pokémon Pokémon para la Switch Hoy mismo Saturas El mercado A ver Es imposible Porque Somos bubocazas Y a algunos se les escaparían La tontería En plan Te lo tengo aquí Te lo puedo comprar Te lo puedo vender Más Triplicarías el precio Y la gente lo seguiría comprando Porque es Pokémon Y es Switch Ya está Pero bueno Eso es lo que A grosso modo Espero de la E3 La iré viendo O sea Por ejemplo Obviamente Las de Las de Bethesda Devolver Y Sony Pues no la veré Porque son a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Y no me apetece madrugar Para ver una puta conferencia En inglés No No me apetece Y vosotros ¿Qué esperáis de la conferencia? Ponedmelo en comentarios Espero que os haya gustado Ya os digo Ponedme en comentarios ¿Qué esperáis vosotros? Y recordad Que mañana hay directo Y si queréis Y votar trabajo Por el juego que queréis Que juguemos En los directos de mañana Vale Hasta luego